¡Hola! ¡Hola chiquichicas y bienvenidos! Estamos aquí en un... ¿Cómo se llama? Starship Troopers ¡Wow! Vale, ya empiezan a venir los pichos Y bueno, vamos a ver ¿Qué tal va la cosa? Vamos a ver cómo nos Revientan el culo esta vez, porque ya sabéis Que en este juego no he conseguido ganar Nunca, siempre me revienten el culo Y siempre es divertido ver con qué me revientan El culo en cada una de las circunstancias Esta vez me gustaría probar una estrategia Más... Más de torretas, ¿no? Voy a crear un poquito Aquí lo que viene siendo unos pocos soldaditos Para aguantar y a partir de ahí voy a ir a torretas ¿Vale? Luego sí que es cierto que vamos A intentar conquistar esto, porque al parecer Para ganar hay que irse Con los soldaditos por aquí, cosa que la última Intentamos hacer, pero salió Podríamos decir que mal Podríamos decir que mal O podríamos ser Completamente sinceros y decir que fue una Putísima mierda y que la cagué hasta más No poder, pero vamos a dejarlo en mal Vamos a dejarlo en mal, porque para mi orgullo Es bastante más razonable decir que salió mal A que fue un absoluto desastre Aunque fue un absoluto desastre Pero bueno Es lo que hay Bien, tenemos aquí Marauder Marauder con lanzallamas Marauder de vacaciones Y... ¿Templario? ¿Se puede pillar? ¿Desde cuándo se puede pillar un templario aquí? ¿Mino haberme enterado yo de eso? Hostia, pues está bien Está bien, está bien la cosa Bueno gente, ya sabéis Como siempre Hay retos activos en el canal Retos que si los cumpléis Tenéis vuestros premios Estad atentos a la pantallita Para saber que retos hay activos Y si os interesan o no Y además, por si fuera poco Porque poco no es Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Por si estáis interesados en alguna Además De que podéis pedir el Discord Para participar activamente en la comunidad Dicho esto Vamos a empezar a meter mecheros por un tubo Espera, pero esto Torreda automática Beti ardiente ¿No sería mejor meter una beti ardiente? Puede ser O puede que no Puede que yo me esté equivocando Estaría bien meter un healer Eso sí Eso sí que estaría bastante bien El meter un healer Estaría bastante bien Porque estoy recibiendo de daño Que flipas Pero bueno En lo que es Gente, yo soy idiota Y como buen idiota Hago idiotez Es que se pasa ahí ¿Qué pasa ahí? Es el ag Es el ag Hay alguien que le va un poquito mal En internet Hay alguien que no le está dando bien Al ratoncete Ratoncete no lo tiene alimentado Por cierto Por cierto gente Esta semana es posible Que no tengáis mutación De la semana Porque la mutación De esta semana Sí o sí La tengo que hacer Con compañero Y la gente De la comunidad Del Discord No está No está disponible hoy Este fin de Pues no está No está estando disponible Oye Motivos personales tendrán Ni falta que hace Que esté todo el día disponible El veranito Hay que disfrutar Bueno Está el fin del veranito Hay que disfrutar Entonces Entonces claro Eso afecta En el sentido De que Bueno Oye Lo del lag Es Interesante ¿No? Valkuere Valkuere No Vapu Vau Joder ¿Cómo se pronuncia eso? Vauray De Vauray Vauray Abandonó partida Ah no No Lo abandonó Al con Uy Aquí están pasando cosas De las que yo no me estoy Interrando ¿Hay algo que nosotros Podemos manejar? No No Vale Perfecto Bien pues Entonces nos adaptamos A la situación Que es que estamos jodidos En pocas palabras Vamos Están poniendo ahí un búnker No sé para qué coño Ponen ahí un búnker No es el mejor No es para No hay que poner ahí El búnker ahora Más adelante Sí evidentemente Pero más adelante No es ahora Más adelante Está dentro de mucho tiempo Que sí me gustaría Poner la torreta esta Más que nada Porque he visto Está rotísima La verdad es que Yo creo que voy a poner Directamente las rotas No voy a poner las pequeñitas Porque las pequeñitas No le veo ningún sentido A ponerlas ahora mismo Voy a subir un poco Lo que es el daño El paquete de estimulantes Porque el paquete de estimulantes Está rotísimo Fijaos como empieza A reventar el cabrón Tom 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 Es una pasada Es una pasada Lo roto que está esta mierda Bueno ahí están Con el mecherito Más de gracia Porque si lo comparas Con el fuego de las torretas Parece que le falta gas Al señor El fuego de las torretas Que es súper intensivo Y luego tenemos El fuego de este Que es como en plan Bueno Un poquito así Con el foguete Cinco Ahora vienen los saltarines ¿Verdad? Los toca pelotas saltarines Ah no 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 Si si Los toca pelotas saltarines Toca pelotas saltarines Pues no queda otra Que incendiarlos Para quien no sepa Como funcionan Los toca pelotas saltarines Básicamente Se saltan toda la defensa Que tienes De muralla Y van directamente Hasta donde estás tú ¿Qué hay que hacer Para conterearlos? Pues muy simple Poner lanzallamas Ya está Van a por lanzallamas Y mueren Entre terrible sufrimiento Y te dan mucha pasta En el proceso Sobre todo la parte importante Es que te dan mucha pasta En el proceso Y el problema es este Que se te pueden colar También por el otro lado Pero bueno Más o menos bien Vamos aguantándolos Los aguantamos Los aguantamos Ahora también Tener en cuenta Un factor Ni ocurra eso Por favor Tener en cuenta Un factor Muy importante Que es el tema De que nosotros Ahora mismo Estamos siguiendo Muy a ahorrar Porque queremos sacar Una torreta Que está muy cheta En un momento De partida Que no toca Así que eso Hay que también Tenerlo en cuenta Que eso nos afecta Negativamente Vale Termino de curar eso Termino de curar esto Vale Nos faltan Nos falta poco oro No nos falta tanto El problema Es que se vienen Ahora enemigos Tochos Pero tochos Tochos Y no tenemos daño Contra ellos No tenemos nada de daño Vamos muy 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 flojos de daño Para los bichos Que se nos vienen Que vamos a tener que tirar Básicamente del héroe Hasta aquí se mueven Vamos 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 Si nos matan a los soldados Tampoco pasa nada Extraordinariamente grave Aunque prefiero que no lo hagan Ahora mismo Porque perderíamos mucho daño Más que nada Voy a ponerme la armadura Que la vamos a necesitar Vamos 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 Compañero Vamos vamos Dale 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 Uff Muy justitos Muy justitos Pero ya solo nos faltan 100 Ojo cuidado Vale Se acercan más larvas Explosión en área Carga máxima Por favor aguantad Vale perfecto Pues si aguantamos otra ronda Deberíamos tener la torreta Y ya con la torreta La cosa debería mejorar Vale Más que nada Porque quiero probar esa torreta O sea es que nunca voy a ir a torretas Me gustaría ir a torretas A ver siempre tienes que ir a lo mismo ¿No? Porque si O sea tú las mejoras Las puedes orientar a torretas O a soldados Y evidentemente Si vas a torretas Lo que tienes que hacer Es mejorar las torretas Por lo tanto los soldados Se te quedan inútiles Si ir a un mixto Es un poquito complicado Un poquito complicado Y ya está Yo te diría que inútil Pero bueno Vale vale Venga 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 Y no falta nada No falta puto nada Morallita Vamos 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 No va a colar No va a colar No va a colar Lool Venga tienes que tanquear Torretita Tienes que tanquear Torretita Tienes que tanquear Torretita Que puta coño Tanquear eso Vale Pues vamos a hacer una cosa Ya que estamos No tengo Espérate Enseguida voy a tener Así que Ahí está Una torreta automática Todo lo que sea Buen daño Y ahora en cuanto tengamos El héroe Lo traemos de vuelta Quizás no haya sido Tan buena idea Como yo me esperaba El traer esto Estamos yendo Torretas Oye la torreta es buena Ojo cuidado La torreta es buena Muy buena diría yo Vale Lo que pasa es que Necesitamos también Algo más de Vale Mi héroe revivido Vete para acá compañero Y vete en modo ataque Porque necesitamos Un modo ataque Ahora mismo Papu A reventar compañero Mira, 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 mira eso Mira eso, papu Mira eso, papu Mira eso, papu Vale Me hace falta lanzallamas Vale Yo creo que ya con esto Me hace falta lanzallamas Porque luego van a volver a venir Los saltarines Los saltarines vienen cada cierto tiempo Entonces sí o sí Tienes que tener Algo contra ellos O sea, es obligatorio Si no lo tienes Estás muerto Vale Aguantamos Oye, pues parece que bien Ya tenemos una licuadora importante Hemos pasado ahí un mal momento Pero tenemos ya una licuadora Que da gustito Uy Oye, que sí da gusto Me gustaría añadir a la licuadora Ya por Terminar de probar experimentos La turra en láser esta Por terminar de ver Que cacharros son potentes Y que cacharros no lo son Que además tampoco estamos tan mal Yo creo que podemos llegar hasta ello Está en 10 Aquí vienen los toca pelotas Otra vez Ahí están A ver, empezamos a reventar Perfecto 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 Perfectísimo El láser Ya se viene el láser Pero que no hace falta que vengas Compa Que lo tenemos controlado Eh, lo tenemos totalmente controlado Me moló un huevo este bicho Ojalá me lo pudiera pillar yo Joder, está roto Ese bicho está roto Está rotísimo Vale ¿Cómo que negativo? Positivo, hombre Por favor Vale, vale, vale Vale Y ahora voy a ponerme A mejorar cositas Lo primero va a ser eso Voy a empezar a mejorar rangos Y curación No sé Yo sé De hecho Mira, voy a hacer una cosita Vamos a sacar dos trabajadores Como total Tenemos mucha Mucha mierda de esta Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Qué raro, ¿no? Que se estén acercando tanto Normalmente no se acercan tanto Curioso ¡Hala! Tenemos ya el rango aumentado Vamos a mejorar también la curación Que se le da a las torretas Porque evidentemente Nos, vamos Nos interesa muchísimo Que pase eso Vale Este va a unidades Como veis Los enemigos son rosas Los enemigos son rosas Porque intimidan más así No es coño Yo los pongo rosas Por pura hacer gilipollas Me parece mucho más bonito Cuando son enemigos rosas Como que son como muy Muy Como que les queda bien el color Como enemigo No sé Es una gilipollez Como un templo Pero es que me mola A mí me gilipollas Pero como un puñetero templo Vale No sé si aumentar Esto sería la armadura Bueno podemos aumentar La armadura en uno Más que nada Para que aguanten Un poquito más de daño Es que en matanza Por ahora van bien Luego habrá Habrá que subírsela un poco Pero en matanza Por ahora van bien Me han matado Me han matado una Me han matado una Torreta Vale Pues nada A ver Vamos 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 De hecho No sé si sacarlo otra vez Voy a sacarlo otra vez Pero no No sé si es buena idea No sé si es buena idea Más que nada Porque ahora mismo Las torretas La torreta lanzallamas Me sirve poco Un healer Me podría venir bien La verdad Aunque sea solo uno Más que nada No solo tanto para el héroe Sino también para los trabajadores Los trabajadores se centren En las torretas Y que les cure el healer Más que nada Porque si se curan Entre ellos todo el rato No vamos a avanzar Un poquito de misiles Que siempre arregla Un poquito La salud de las personas Me molesta un poco Que este señor se mueva Cada vez que le salen las narices La verdad Esto un poquito Muchito Aguantamos Aguantamos Subimos el daño De las torretas Lo van a matar Lo retiramos Lo volvemos a meter dentro Vale Perfecto 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 Ya hay que poner otra torreta Yo creo que va a ser otra de estas Vale Vuelve otro grupito Lo reventamos bastante fácil Por lo que se ven A lo mejor he hablado yo demasiado pronto A ver Escudito Escudito debería permitirme aguantar un poco Bombardeo Limpieza Que me encanta Me encanta Esta torreta Es muy cara Pero esta torreta Esta torreta aguanta fatal Lanza llamas aguanta fatal Pero fatal fatal Vale Seguimos Vamos 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 Necesitamos más daño en área Ahora Ahora deberían venir Los pequeñitos Tocapelotas Otra vez Aquí compañero Aquí compañero Que te quiero ver aquí Vale El láser ya lo hemos probado Vamos a probar otra torreta grandota Este tío Es un puto crack Este tío Es un puto crack Podemos Poder La beti ardiente Esta Que no la hemos probado Bueno La beti ardiente Madre mía Cacho monstruo ¿Has visto un pedazo de llamarada que ha metido? Madre mía Que chetada Madre mía Que chetada Madre mía Pero que chetada Vale Necesitamos ahorrar para una de estas Para otra de estas No Ya vienen los grandes Me había olvidado de ellos Me había olvidado completamente de ellos Así de simple Así de llano Vale Vamos reparando Solo llega la torreta de bombardeo Por lo que estoy viendo Vamos 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 Su puta madre Oh Ah Tío Yo creo que podemos con ellos Yo creo que los derrotamos Venga Que si los derrotamos Ahí todos juntitos Vamos compañero Bueno Que chetada Bueno Que grandiosa chetada Eh Arriba Vale Ahí vienen más enemigos Yo creo que podemos con ellos Es que Ojo eh Los bichos estos Te revientan Bueno Pero tenemos aquí Un buen cuello de botella Yo creo que podemos contra ellos Hagan lo que hagan Preocupa más esta zona La verdad No porque esta zona Están viniendo solo pequeñajos Los pequeñajos podemos con ellos Cuando vengan ya cosas Que no sean tan pequeñajas Vale Ahí están Los problemas Más gordos Claro El caso es que El cuello de botella O sea La puerta la pueden atacar Entre varios Pero esto solo puede atacar uno Y se pueden enganchar aquí Si se enganchan aquí Muchos los reviento Tengo que conseguir Que se enganchen ahí varios Voy a coger otra de láser En cuanto pueda Tengo economía Porque el láser Parece que está funcionando Relativamente bien Vale Otro bombardeo ahí Les destrozamos Perfecto Bueno Por aquí ya no tan perfecto Eh Voy a construir el láser Que hemos dicho Acabo de escuchar Un Kamekameha Soy solo yo A ver gente Rebobinar un momento Y subir el volumen Decidme que habéis Escuchado vosotros También un Kamekameha Yo he escuchado Un Kamekameha Y además Muy claro Y muy lítido Vale Esa La mierda La torreta esa Eh Sinceramente Vamos a poner otra vez Se ardiendo ahí Creo que van a ser Más útiles Y vamos a aumentar La resistencia De esto Porque están recibiendo De lo lindo Vale Está recibiendo La de láser La otra vez Se la han cargado Vale Yo creo que Yo creo que Así está muy bien Con dos Betis ardiendo Y los láseres Yo creo que va muy bien Yo opino Sin temor A equivocarme Que estamos bien Ah Se han cargado La puerta Destruimos eso Vale Perfecto Hay que mejorar Las curaciones No podemos Mejorarlas más Pues No sé Gente Algo Algo tendremos que hacer Porque nos están Sobrepasando en daño Están sobrepasando Mucho en daño A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Ole el compa! Puto amo a ese hombre Puto amo a ese hombre ¿Vale? Revienta 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 Mierda La Betty Coloca la Betty Otra vez Por favor Ahí está Dale Vamos un poquito Para acá Este es nuestro héroe Ya está a nivel máximo Vamos Vamos Chiquitines Vamos Chiquitines Vamos Chiquitines Vamos Chiquitines Vamos Chiquitines Ya a los voladores Bueno Dentro de lo que cabe Les matamos bien Yo creí que los íbamos a matar Teor O sea Evidentemente Nos falta algo de daño Pero los matamos bien Vale Vamos a matar a otro trabajador Ya tenemos tres trabajadores Lo cual optimiza mucho más la curación Y debería aumentar el daño A las torretas Para que más delantes Vale Por aquí están bien Por aquí nos han Por aquí les han reventado Por aquí Voy a intentar yo hacer una cosita Una cerrada A tomar por culo Que cebada gente O sea Había un montón de tropas Y de repente no hay ninguna Vale Vienen los zombies Ojo Cuidado con los zombies Zombies Hacían Aguantar una barbaridad Pero aparte de eso No me acuerdo que más hacían Eran muy cerdos Los zombies Me acuerdo que eran muy cerdos Pero no me acuerdo el por qué De hecho perdimos La última vez Cuando salieron los zombies Aunque no Perdimos solo por los zombies Por otros factores Entre ellos Que el tito estaba haciendo el cabra ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negar Una realidad demasiado real? Necesito otra torreta De estas ametralladoras Que dan un gustirrin Que flipas Vale Pues esta ronda de zombies La hemos contenido bien La siguiente no sé Pero esta de puta Bueno Yo a ese grupito Pues como entenderéis Ahora mismo No puedo ayudarle El hecho de que los zombies También vengan a mi base Afecta A mi A mi criterio Por así decirlo He vuelto a escuchar Lo del Kamekameha Este es el que hace Los Kamekameha Le acabamos de pillar En Fraganti Interesante 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 Vale Por lo que veo Están haciendo bastante daño A las estructuras Pero le están haciendo daño De una en una Así que Hostia Que reventado Macho Yo creo que Ahora mismo Podemos ir full Estas torretas Madre mía Lo que revientan Y entre eso Y el rango Que tienen Pero fijaos Que son las que están Atrás Y llegan de sobra He hecho Esas y las del Láser Son las que más rango Tienen Por lo que estoy viendo Bueno Voy a subir un poquito Más el daño Cuanto más Le subamos Yo de hecho Creo que ahora mismo Podemos hacer una campaña De subida de daño full Yo creo que podemos hacer Una campaña De full subida de daño Porque como estamos Bien de curaciones Daño por ahora No se están haciendo demasiado Aunque no se están haciendo Yo creo que podemos hacer Ahí una campaña Guapa guapa De subida de daño Y que empiece a flipar El enemigo Espérate Espérate Ahora sí que empezamos A estar un poquito Sobresaturados De daño Me vine yo Muy arriba Con mi conclusión LOL 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 Gente Pues nada GG al del Kame Kameha Ahí está Pues nada No podemos hacer nada más Es que ¿Qué quieres que le haga? Yo ahora mismo estoy Bajo mínimos Vamos a lanzar ahí Otra randa Para que no Para que no se me acumulen Los zombies Pero oye 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 Con cuidadito Hostia Hostia Que al final El tito Va a ser el que mejor aguanta Ojo cuidado Ojo cuidado Que al final El tito Es el que mejor aguanta Madre mía Madre mía Claro Es que con el daño Que nosotros tenemos De torreta Ahora mismo Nosotros tenemos Un daño de torreta Brutal Pero brutal Ya solo el daño En área Hace muchísima Más pupa Del que debería hacer Claro También estamos gastando Muchísima economía En ello No sé hasta Qué punto Va a rentar Hijos de puta Sí claro Yo ahora mismo No me puedo defender Bueno Va a haber Aquí un poquito Por ahora No se ha destruido Ninguna torreta Ojo Destruyen eso Pero las torretas Voy a poner esto aquí Fíjate lo que te digo Más que nada Porque es el mejor sitio Que veo ahora mismo Pon eso ahí Y esto aquí A ver Esto Ahora ponte aquí Y ya puedes ponerte a curar Bueno, bueno, bueno Voy a ir full subir daño A ver hasta dónde podemos llegar Ya que esto está perdido Porque es evidente Que esto está perdido Voy a ver hasta qué punto Puedo llegar con el daño 400 O sea ya tenemos Cuánto daño tiene esta cosa Ahora mismo Que eso es por proyectil Ya veis la cantidad De proyectiles Que me tienen estas cosas Que lo fulminan Lo fulminamos Y realmente Donde más me están haciendo daño Es la zona del Kamekameha El señor Don Kamekameha Está Está off De hecho creo que ni está jugando Ahora mismo Hombre, a ver También es cierto Que su tarea Era la de support No la No era Su tarea no era la de La de DPS Y le hemos Le hemos forzado Le hemos forzado mucho A estar haciendo DPS Pero sí que es cierto Que ahí Ahora mismo Está un poquito Ahora mismo Lo está haciendo Una puta mierda Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Como Ken Bueno, como Ken Me está gustando Esta estrategia Me está gustando Mucho esta estrategia Tiene un Tiene un momento Sobre todo Cuando estás siendo A por las torretas potentes Que es bastante Débil Que necesitas un poquito De apoyo Del support Pero bueno Como en teoría Tienes ese apoyo Del support No es mala estrategia Aquí le están dando Una paliza Pero bueno Es lo que ¡Pumba! El toto El Kamehameha Ese mola un huevo ¿Eh, macho? O sea Tenemos a Son Goku En la partida Yo creo que se vaya Creo que se vaya mal Así el vídeo Una partida con Son Goku Me gusta el título Además El Son Goku Me ha hecho muchos favores Ha hecho muchas cosas buenas Así yo creo que se lo merece Que por cierto Hablando de Son Goku He visto que han sacado Van a sacar un videojuego Es un Wukong Que es Para que no lo sepas En quien está inspirado Son Goku En cuanto lo saquen Va a ser mío ese juego Ya os lo digo Aviso en amegantes Ahí está Una Yuvizna De estas guapas Así Todo hardcore Perfecto ¿Estos hacen algo? O sea Aparte de mirarme Con mirada O sea Aparte de hacerme Un duelo de miradas Muy, muy Siniestro ¿Hacen algo? Vale Pues ya tenemos El daño subido Hasta Lugares Estrativos Joder 228 daño Por leche ¿Cuánto tendría estos? 700 Claro Así de rápido Me están cayendo ¿Tú cuánto haces Por leche? 171 En área 171 En área Me cago en la leche Es una pasada Es una pasada Como un tempio Claro Ahora el problema está En que la defensa No es tan buena Como antes Deberíamos empezar A subir armadura Mejora completa Mejora completa Mejora A subir armadura De hecho Aquí que teníamos Una Betty ardiente O un láser No, ahí teníamos un láser Ok 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 Betty ardiente Que es lo que teníamos aquí Y volvemos a las mejoras De lo que era Que era esto Que lo necesitamos Bueno 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 Lo que viene por ahí Bueno Lo que viene por ahí Hay que subir armaduras Pero ya Y mi héroe Por favor Espabilate Espabilate Héroe mío Que necesitamos Que estés Vamos Reventando Lo que no está escrito Vale No está siendo suficiente La Lo que es el daño Que hacen ellos Es más que la curación Que recibimos nosotros Pues otra vez El lásercito No hay suficientes Minerales Vamos 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 Centraos En los objetivos Centraos No Me lo revientan Otra vez Dejan de reventar Las puñeteras Las puñeteras Las láseres Macho Armadura Subida Perfectísimo LOL Estos bichos Ya tienen Ya aguantan Estos ya aguantan Bastante Bueno Bueno Y aquí Oye Como es Ah Que tienen 20 de armadura LOL O sea Si tienen Bueno Pues vamos A subir La armadura Vamos A subir La armadura Viendo Lo visto Lo visto Sabéis Que nos rompen Los tanques Que nos rompen Los putos tanques What the fuck Puto Son Goku Que ha encontrado La habilidad definitiva Bueno Espérate 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 Esto me da Esto no me gusta Esto no me gusta Un pelo Me cago Menos mal Que yo pongo La base Donde la pongo Menos mal Que yo pongo La base Donde la pongo Vale Reventamos Pues perfecto Otra más O sea Pues 40 minutos Nunca había sobrevivido Tanto en esta partida Y eso que hemos tenido Una pérdida al principio Y mi lado Es de los más limpitos Ahora que me fijo What the fuck Eh ¿Qué? ¿Cómo que Leviathan? ¡Su puta madre! ¡Lol! ¡Lol! ¡Pero lol! ¡Cae el puto bicho! ¡Madre mía! ¡Qué bicha rata, tío! Ok Pues... Vamos a por el grandote, ¿no? Vamos a por el grandote El compañero Retirada, retirada, retirada No, 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 no Healer Vale, parece que aquí también Han podido con el bicharraco Dale, dale, dale Dale, dale, papu Dale, dale, dale Mira, mira, que promierve Mira, que promierve Dale, hombre Dale con todas tus ganas Dale con ganas Dale con ganas Que se note esa droga En tus penas Hostia, 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 hostia Hostia Ahí el cabejado Vamos, Son Goku Vamos, Son Goku Demuestra tu poder Por cierto, aquí están las tumbas De todo lo que se nos ha muerto No sé si cuentan edificios también ¡Primera vez que gano! Y todo gracias a Son Goku Esto hay que verlo Esto hay que verlo, eh A ver Hostia, al Son Goku Hostia, al Son Goku Pero, pero, pero ¿Ese es Son Goku? A ver Este Son Goku Está un poquito roto, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Y para cuándo Este de comandante En las cooperativas? Ahora, si cualquiera Hijo puta de Son Goku ¿No? ¡Kami Kabeja! ¡Kami Kabeja! Perfecto Perfecto Pues nada, gente Like si os ha gustado Suscribiros Compartido por redes sociales O por no os de la gana Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!